Hola, soy Lorenzo de Atariado.es y hoy te traigo el primer capítulo, el capítulo anterior a la introducción, el primer capítulo sobre PowerShell, en el que te voy a hablar sobre cómo puedes instalar PowerShell en tu equipo. Sí, lo cierto es que en el capítulo anterior, en el capítulo de introducción, ya te instalé PowerShell en Ubuntu 21.10, que es el que estoy utilizando actualmente, pero aquí te voy a contar cómo puedes instalarlo tanto en Windows como en Ubuntu, como en Debian, en distintas plataformas, que verás que básicamente es exactamente lo mismo. ¿Por qué lo instalé en el capítulo anterior? Pues porque soy un ansia, porque no he podido evitarlo, necesitaba instalarlo, quería instalarlo, pero quería instalarlo simplemente para que vieras lo sencillo que es, por un lado instalarlo, y por otro lado para mostrarte algunos comandos, como puede ser GetHelp o GetProcess, algunos de los que íbamos en el capítulo anterior, para que veas un poco cómo es PowerShell, ¿qué es lo que vas a encontrar detrás de PowerShell? Vaya, simplemente lo sencillo que es instalar y hacer funcionar PowerShell en tu equipo. Y la ventaja que tiene, básicamente tener un intérprete de comandos, pues multiplataforma, donde vas a poder hacer scripts que funcionen en todos los sitios. Bueno, dicho esto, me voy para allá, y lo primero es contarte, esto ya te lo conté en el capítulo de introducción, pero verás que en la parte de la derecha, pues si ejecuto algo, que yo creo que en este capítulo no voy a hacer nada, y en la parte de la izquierda actualmente estoy mostrando directamente la página de atareado.es, en el que te hablo sobre instalar PowerShell. Vale, en este capítulo del tutorial hablaré sobre PowerShell 7.1, aunque, a ver, yo creo que lo he borrado, pues sí, ya lo borré, a ver, actualmente, o por lo menos en el momento de grabar este vídeo, estaba disponible, o la versión que instalé yo era la 7.1.3. Para instalar PowerShell, tanto en Windows como en Linux, verás que es, vaya, súper sencillo. En el caso de Windows, en Windows 10, PowerShell ya viene instalado, con lo cual, pues mira, ya te has quitado un problema de encima. Pero para instalar PowerShell en versiones anteriores, es decir, en Windows 7, SP1, o en cualquier otro, necesitas una serie de requisitos, como son los que te pongo aquí, es decir, el entorno de ejecución DC Universal y el Windows Management Framework 4.0. También puedes instalar desde la tienda de aplicaciones PowerShell 7.1, como te pongo aquí, ¿no? Básicamente que se encuentra en la tienda de aplicaciones y que, vaya, que no tiene ningún problema. Luego, más cosas interesantes. Puedes instalar PowerShell mediante un archivo de instalación MSI y también a través de paquetes. ¿Y cómo instalarlo en Windows? Bueno, pues en Linux, perdón, pues tienes versiones para Alpine, CentOS, Debian, Red Hat y Ubuntu, versiones 16, 18 y 20. Como te digo, yo la he instalado en la 21.10 y ha funcionado perfectamente. Y vamos a ver una cosa que se me acaba de ocurrir a mí. A ver, pirivín, pirivín, pirivín. Yo te he dicho esto. Alpine, Linux, mira, tenemos para PowerShell Linux ARM74, tar.gz, lo instalamos en la Raspberry. Vamos a ver, ya, SSH, Raspi, 0, 0. Bueno, continúo donde me había quedado, que me ha costado bastante entrar dentro de la configuración de la Raspberry. Voy a ello otra vez. SSH, no me acordaba ni de los credenciales ni nada. Ya lo tengo aquí perfectamente configurado. Así que nada, como verás, tengo la Raspberry utilizándola, vaya, tengo instalado Ubuntu 20.04, pero la versión para ARM. Con lo cual, la instalación es tan sencillo como copiarme este paquetito, porque es ARM64. Copiar enlace. ¿Y cómo sé que es ARM64? Pues ahora te lo digo. W, a ver, vamos a ver. Vale, lo puedo instalar aquí. W, Shift, Control, V. Y mientras se descarga, vamos a irnos aquí, aquí, y para saber, fíjate, ¿cómo puedo saber? Pues a base de esta función, Surf, que, Surf, etc, barra, os, release, que ahora cuando se termine de descargar PowerShell directamente en la Raspberry, pues te lo voy a poner para que lo veas lo sencillote que es. De la misma manera que lo instalo en Ubuntu, también lo puedes instalar en otras, en otras, en otras, en otras distribuciones, como puede ser perfectamente Debian. Y aquí te pongo cómo puedes instalarla en Raspberry Pi o S. Recuerda, Raspberry Pi, Raspberry Pi, mola más. Bueno, en Raspberry Pi o S. Sin embargo, como te digo, yo lo estoy utilizando directamente en ARM64 porque tengo instalado Ubuntu 2004 en la Raspberry. No solamente esto, sino que además tienes otra gran ventaja, que puedes ejecutar directamente PowerShell como un contenedor, directamente, sin tener que complicarte más la vida. Así, de esta manera lo podrías hacer, lo podrías ejecutar sencillísimamente y no tendrías nada más de esto. Otra cuestión muy interesante es que, por defecto, PowerShell recopila datos correspondientes a telemetría, con el objetivo de mejorarlas él. Como he comentado en más de una ocasión, esto de la telemetría no es ni nada malo ni nada bueno. Bueno, en concreto es algo bueno. Es algo bueno siempre y cuando recopile los datos necesarios, única y exclusivamente, para mejorar la aplicación. Bueno, como he comentado en innumerables ocasiones, uno de los problemas que tiene cualquier desarrollador del mundo mundial es básicamente el feedback. Y es que somos bastante reacios a escribir un comentario. Sí, cuando algo no funciona bien, sí que tenemos la facilidad de decir, esto no funciona bien, esto es una porquería, esto es... Pero bueno, en general no hacemos ningún comentario al respecto cuando funciona bien. ¿Qué pasa? Que aunque funcione bien, todo es susceptible de mejorar, todo es susceptible de que vaya en mejor camino, de que las cosas que se hacen de una manera se puedan hacer de una manera mucho más optimizada. En este sentido, para optimizar las cosas, evidentemente es fundamental, es necesario, es imprescindible que des tu información, que des información acerca de cómo funciona, de si funciona bien, si funciona mal, si esto se puede hacer de esta manera, si se puede hacer de otra manera. Cuando falla, ¿por qué falla? Pero no porque falla de decir, esto es una mierda y está fallando, sino decir, esto es una mierda, está fallando y todas las condiciones de entorno, todas las variables de entorno, la máquina donde la estoy ejecutando y donde ha fallado es esta. Porque si tú me dices, este problema, esta aplicación, este software no funciona, es como decirme, pues que nada. Porque no tengo ni idea ni en qué máquina lo estás ejecutando, ni qué distribución utilizas, ni qué versión de qué distribución, ni siquiera qué versión de la aplicación que tienes instalada ha dejado de funcionar. Y ya, si entramos a pormenorizar, a decir, bueno, pues ha fallado exactamente cuando he empezado a ejecutar esto, a ejecutar aquello, claro, no sabes nada, con lo cual dar feedback es muy complicado. ¿Cómo se soluciona esto de dar feedback? Pues la manera más sencilla de dar feedback sin darlo es utilizando telemetría, donde, pues, vas a ir recogiendo datos acerca del uso de la aplicación. Bueno, después del rollo que te acabo de contar, vamos a instalar PowerShell directamente en Raspberry, o en Raspberry, con Ubuntu 21-2004, ¿vale? Entonces, tar, x, bueno, vamos a comprobar que se ha instalado, que se ha descargado el S-LA, PowerShell lo tenemos aquí, tar, x, v, z, f, PowerShell. No, creo que se ha instalado ahí directamente. Efectivamente, acabo de hacer la cagada del siglo. Y luego, vamos a ver, mkdir, PowerShell. Vamos a ver cómo puedo borrar yo esto. Es que tú fíjate ahora todo lo que se ha instalado. Bueno, todo lo que empieza por System lo voy a borrar. RM-RF, System, asterisco, hala. RM-RF, RM-RF, Lib, asterisco, hala. Ya me queda menos, RM-RF, CSDE, NUS, SFR, IT, JA, KO, PL, PT, PL, PT, PL, PT, RUTR, ZH, asterisco. A ver cómo se ha quedado esto. Todavía tengo que borrar todo lo que empiece por Microsoft. RM-RF, Microsoft, asterisco. A ver, ya casi, casi que ya está. RM, License, Marking, en JSON, en Amotion, Newtons, third party, window, create, ms, net, p-u-doble-s-h, asterisco. Bueno, ya está casi, RM-RF. A ver, módules, modules, y esquemas. Vale, pues ya está. Ah, mira, aún me queda una, ref. Ahora vamos a hacer mkdir, PowerShell, y vamos a copiar, cp, PowerShell. Esto me pasa por ejecutarlo ahí en directo, y en vivo. Es lo que hay, es lo que hay. cd PowerShell, ls-la, tal, xvzf, PowerShell. Pues ahí lo tenemos. La verdad es que también lo podía haber instalado por Docker, y me habría ahorrado todo este follón. Pero bueno, total, tampoco ha sido un drama. Ya has visto que en un momento lo hemos limpiado. Vale, pues ahora ya podemos ejecutar PowerShell. Y ya tenemos PowerShell instalado en la Raspberry, pero con la versión de Ubuntu. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Bueno, pues aquí lo que tendríamos que hacer es meterlo en el path. Vamos a meterlo en el path. A ver, bim, 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 vamos a poner aquí path igual a path, $p, dos puntos, home, ubuntu, ubuntu, PowerShell, y ahora me voy a salir y ya lo tenemos cargado en el path, porque si ahora yo ejecuto PowerShell, ya estoy en PowerShell. Perfecto. Y ahora ya podemos ejecutar el del head que vimos en el capítulo anterior, y aquí lo tendríamos, y aquí lo tendríamos, get help, y el primero, ya tendríamos esto funcionando perfectamente en la Raspberry. Ya te digo que esto exactamente igual lo puedes hacer perfectamente en Debian o en cualquier otra. Vamos a ver cuáles están disponibles. Te he dicho yo, a ver, la tienes aquí en CentOS, Red Hat, Alpine, ARM 3264, este para tal independiente, para OS X, ¿ves? Para Windows, y aquí por último los tienes tanto para Debian 10, 9, 10 y 11, como para Ubuntu 16, 18, 20, aunque yo, como te digo, lo he ejecutado en el 21, 10, y ha funcionado perfectamente. Así que, esto es lo que tenemos. Ya lo has visto, que ha sido súper sencillo instalarlo también en la Raspberry, directamente desde los binarios, y ha funcionado perfectamente, y a la primera, a pesar de mi torpeza, a pesar de haberlo descargado y desempaquetado directamente en el directorio raíz. Es que soy un fenómeno, soy un fenómeno. Así que nada, esto es lo que te quería contar. Nos vemos en el siguiente vídeo, en el que te mostraré sobre cómo puedes trabajar con PowerShell, básicamente todo lo relativo a la ayuda de PowerShell, y que básicamente es lo que te va a lanzar hacia adelante, y que te va, vaya, ¿cómo te digo yo? Que no es necesario que te aprendas todas las instrucciones que tienes de PowerShell, de memoria, porque con la ayuda de PowerShell, vas a poder tenerlo todo al alcance de los dedos. Y nada más, lo que te quería contar, ya te lo he contado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Pi-pi-pi-pi!